Hola, iniciamos otro día de vlog y en esta ocasión me escuchan un poquito enferma, todas las semanas hemos estado un poquito malitos de la garganta y así, pero ya nos sentimos mejor y tenemos que ir a comprar comida, hoy me van a acompañar al súper, vamos a ir al mercadito a comprar verdura, carne, todo eso. Ya llevo en mi bolsita como que todas las recetas que voy a hacer y también pasamos a dejar ya paquetes a correos y ahorita voy a ir a esta feta que voy a entregar, una cajita, ahorita se las enseño. Ya llegamos a Walmart, ya traigo aquí mi listita, la antigüita. Luego lo hago en notas, pero se me pasan, entonces es más fácil. Me gusta mucho esto, lechuga italiana, pero sobre todo esto que es hipohidropónica, porque está más crujiente. Ya está todo lo de regreso a clases, vean, para las que tienen niños. A ver si hay encuadritos. ¿Rebanados? Rebanados. Sí, como a mí no me gusta la mayonesa, tiene que ser de esa que se apachurra para cuando le haga sándwich, porque no tolero el olor ni nada. Mira acá hay hasta con aderezo de barbecue, chile habanero y este, mira, aderezo de mayonesa, tortas y sándwiches. Yo ahorita estoy en busca de condimentos, de hierbas a la italiana, ando buscando el de hierbas finas, pero es parecido, si no me voy a llevar este, no es moscada y también llevo tomillo. Pero voy a seguir buscando a ver si encuentro hierbas finas. Tengo pensado hacer lasaña, así que me gusta mucho esto. Esto es lo tradicional, pero hay de cuatro quesos y esa marca es lo que más me gusta. ¿Van tostado? No, ese no, el de bimbo. Checa la calucidad. En diciembre, sí está bien. Y a mí me gusta este de Wonder Integral con ajonjole. Señor ya gruñón, que no quiere el Integral. Este, ¿no? El artesano. Que dices que tiene polvito arriba. Y así vamos. Falta la mantequilla. Los de Alpura están en 5 por 27.50. O los de Lala, mirá su papá. 4 por 20. Los de Lala están más ricos, ¿no? Ahora le voy a llevar a mis bebés, a mi coquito y a Henry, pero creo que solo hay pedigrí. Beneful. Y estas de acá. Le voy a comprar estas de acá. ¿Y cuál le llevamos? A ver, Chito. Vamos a hacer una apuesta. ¿Cuánto crees que vaya a ser en esto de los carriles? Mil... Mil quinientos. Mil quinientos. Yo digo también, como mil cuatrocientos. ¿Cuánto crees que voy a hacer en esto de los carriles? ¿Cuánto crees que voy a hacer en esto de los carriles? Sí. Híjole, ya casi. A ver quién va a ganar. Gané. Chito, gané la apuesta. Fueron mil cuatrocientos ocho ¿Qué me vas a comprar? Unos chocolates Y pues no trajimos bols Bueno traje esta pero no cabe gran cosa Y nos falta pasar por agua Vamos a acomodar las cosas Listo Ahora vamos al Sam's Y luego al mercado Ya terminé De acomodar la lasaña La voy a meter al horno Hola después de varios días Que no les he grabado Ya pasó como una semana Pero es que había estado enferma Y pues ahorita ya estamos mejor Andamos en Morelos Venimos a pasar un día con la familia Y estoy aprovechando para grabar este outfit Seguramente ya lo vieron en Instagram Si no pues vayan a seguirme Porque ya les subo muchos outfits También a TikTok Y a Instagram Y pues el día de hoy Me van a estar acompañando todo el día ¡No se me va a mandar a TikTok! ¡No se me van a mandar! ¡No se me van a mandar! ¡No se me van a mandar! Hoy amaneció más nubladito Ya nos pusimos el bikini Hice unas historias de un bacardí Vean el de limoncito Allá ya hay En la alberca Y hay unas canchas de fútbol Vamos a ir a echar porra ahorita Ahorita les enseño Aquí ya llevamos que tomar Y aquí tiene un área de juegos Vean Ahí ya puedes ver el televisor Ahorita están las luces apagadas Espero que se vea bien Mesa de ping pong El bar Tiene mesa de billar Y un futbolito Y para los niños afuera Vienen Don Quijote Y para los niños afuera También hay para los niños más pequeños Está muy padre esta casa Bueno ya está el kiosquito Que les enseñó ayer Pero ahorita están con todo jugando fútbol Vamos a ir a echar porra Vean ahí están jugando fútbol Y ahorita nos vamos a ir a la grada a echar porra Porque no traigo tenis Ando en traje de valla La cumpleañera Yo aquí viendo A ver Sus lentes Venga 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 Chiquita Vamos Vero Eso Vero Eso Vero And now that I won, then it's safe to say No, you didn't want me, all you wanted was a game to play And you couldn't handle that I had my ways Around your mind tricks and your side tricks, I'm a winner, babe No, you didn't win this, it's a part of the game You didn't want me, all you wanted was a game to play Hoy vinimos a comer hamburguesas Al carbón, el búfalo, yo también pedí búfalo El de boutique No Porque ya comiéndole se va a deshacer todo I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry Ando en MAC Vine a comprarme este labial rojo Me encantó Obviamente ya me lo puse Y vine también por un corrector Pero vamos a hacer la prueba A ver si me lo cubres Pues ya me lo llevo también Y así se ve Pasamos la prueba Me lo van a agregar Y así se ve con base Pues se sigue viendo Entonces no sé Voy a poner otro más intenso Vamos a estudiar Y este cubre más Te quedan mejores ¡Suscríbete! 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 Dale ponte abajo de la luz para que se vea Hoy como vieron pasamos a Goncha por Urmacha Moría por tapioca de fresa que me encanta de ahí Y ahorita estamos grabando outfits Pero la niña se olvidó traer la otra Memoria y esta ya estaba llena así que vamos a grabar con el celular Y bueno ¡Hola! Vean mi nuevo corte Ya ni grabé ni nada pero este es mi nuevo corte Es así en capas y ya Porque ya me lo estoy dejando crecer como saben Entonces quería tenerlo más sano y ya no quería el corte box Y así quedaron mis uñitas Quedaron muy bonitas, me gustaron Estoy entre esta olla express y esta de presto Creo que esta es mejor Y esta vale $2,000 y esta vale $1,700 Ah no perdón esta es presto pero la eco vale $1,200 Ajá aquí está Oh esta $2,000 Estos trastes están muy bonitos me encantan estos Platitos Platitos Y estos Andamos en Vasconia Y aquí todo es como más económico Aquí este es el precio fijo Pero si tiene precio blanco Toda la tienda está al 40% Vamos a ver que trastes nos vamos a llevar También quiero vasos No hacen falta vasos Miren acá vi una tablita bien bonita también Primero te agarro yo Ah mira el colador Ya estoy en casa y les voy a enseñar mis compras Aquí tengo el ticket En total fue $2,600 y algo Es que nos hicieron como dos cuentas Pero aquí les voy a ir diciendo Lo principal que quería era una olla express Porque no tenía ninguna Y luego para los frijoles todo eso se ocupa Entonces compré esta de 8 litros De la marca Presto Estuve investigando en internet y decía que Presto era mejor que la marca Eco Así que le di esta Dejame abro Y es así Así está grande Y esta salió en $2,000 pesos normal Pero toda la tienda estaba al 40% Y salió en $1,000 pesos Pero creo que me hacía impuesto como $1,100, $1,200 pesos Pero me encanta y ya quiero usarla Y también estuve comprando otras cositas Déjenme enseñar Todo lo de esta bolsa Esta la compré para el arroz Esta ni la voy a abrir Tiene su tapa y todo Esta salió como en $130 Sí salió como en $130 Algo así Está súper barato La ventaja de esta tienda es que casi todo siempre está en rebaja Y por ejemplo también este abrelatas Este salió en $89 Menos $35 Es que ahorita no tengo los precios Pero aquí se los voy a estar dejando Para no equivocarme También compré este para abrir las botellas de vino Porque me urgía Esta marca me gusta También compramos unas tablas Para picar Porque ya habíamos comprado un juego Un set Pero ya están fellitas Entonces compramos este Estaba enamorada por una de madera Pero dije Está padre pero esta trae más Y más económica Esta Juego de cucharas También Dejo un color chiquito Este cuchillo Y un Tengo varios En color verde de plástico Pero queríamos también uno Este material Cubiertos Que ya me hacían falta Este trae 16 Trae 4 cuchillos 4 cucharas 4 cuchillos Como de mantequilla Y 4 tenedores En esta marca Este salió como en $250 Pero el precio original Estaba como en $500 La casa es $50 Y por último Compramos Estos platos No sé si se alcancen a ver Están muy padres Estos A ver Si les voy a abrir rápido Se me hicieron como Se me hicieron como muy estéril Se me hicieron muy padres Y no son de Cerámica Ni nada Son como de plástico Pero se ven muy bonitos Vamos a ver ¿Qué es eso? Estos son los platos hondos Vean Son de plástico Pero se ven muy bonitos Me gustaron Y acá está el plato Ay salió volando el papelito Tiene como puntitos negros Y está de muy buen tamaño El plato Entonces me gustaron mucho Y ya nada más Nos querían faltar Vasos de vidrio Pero No vendían nada de cristalería Y también quiero un refractario Para cuando cocino al horno Me gustan mucho Las enchiladas verdes Al horno Y pues ya es todo Así que Yo creo que Las voy a buscar En Walmart O si ustedes saben De algún lugar Pues ahí me lo dejan Estas fueron todas Mis compras De señora ¿Verdad? 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 Gracias.